¿Qué es el presidente de Chacho Álvarez? Las amigas y amigos que están hoy aquí presentes, para mí es un gran honor. Como decía, como recordaba el presidente del encuentro, las cantidades de veces que tuve oportunidad de estar aquí con sombreros diferentes, siempre apuntando a esta casa como un punto de referencia de una gran ilusión, que es la ilusión que mi generación creó en los años 50, cuando nace la integración formal en América Latina. Los centros americanos también han empezado un poco antes ya a hablar del tema, pero ciertamente como visión continental aparece que el esfuerzo, me voy a referir a él un poco más adelante. Yo me siento muy orgulloso de esta distinción, primero porque soy uruguayo, y los uruguayos somos comprometidos con América, lo hemos aprendido desde la escuela, lo hemos aprendido mirando un poco el surgimiento de esta región, en donde de alguna manera siempre hemos tenido un compromiso integral como latinoamericanos. Y yo creo que eso nos cuesta, lo llevamos adentro todos. Yo, como se recordó aquí, nací en Asturias, vine de muy niño a este país, de cuatro años, tres años, y en realidad no me hice uruguayo, me hicieron uruguayo. Me hice uruguayo el barrio, el almacén de mi padre, la escuela, la universidad, las oportunidades que me dio este país. Y entre esas oportunidades está precisamente el haber podido participar en los temas internacionales a los cuales Uruguay está vinculado, y este en principio fue uno de los grandes compromisos del país, y sigue siendo. También porque aprendimos desde la escuela, nosotros en Uruguay admirábamos a los héroes latinoamericanos, eran nuestros héroes, eran héroes compartidos, nosotros sentíamos siempre a esas grandes figuras, a Bolívar, a San Martín, a un compañero de nuestro artigas, eran parte de lo que habían construido esto que hoy se llama, con mucha razón, la patria grande. Lo fuimos también porque, de alguna manera, fuimos aprendiendo poco a poco cómo todo lo latinoamericano era también nuestro y cómo nosotros teníamos parte de ello. Nuestra admiración por los grandes logros de nuestros pensadores, nuestros artistas, nuestros escritores, bueno, son nuestros. Uno sale de América y habla de García Márquez, es como si uno fuera colombiano, y lo mismo, podríamos decir, de otros tantos artistas, pensadores, que orgullosamente tenemos en América Latina. También yo me aprendía desde los distintos cargos a entender el mestizaje de América Latina, y yo me lo recordaba muy bien, presidente, embajador. Es decir, ciertamente nosotros hemos construido un gran mestizaje basado en las grandes culturas originarias, y todo el proceso colonial con sus grandezas y sus miserias. Pero se formó un mestizaje donde hemos aprendido, quizás como en ninguna otra región del mundo, en vida de desarrollo, a convivir. Tenemos problemas, y tenemos distancias, y hay dificultades. Pero, de alguna forma, el principio de tolerancia y de convivencia es, en América Latina, una realidad, que hay que perfeccionar, pero es un hecho importante. Y yo diría que, de cierta manera, aprendí también, y lo recordaba, recién Chacho Álvarez, aprendí la integración, las ventajas de la integración o los compromisos de la integración. De alguna manera, en los años, en el año 59, nace esta casa, en el 59 y 60, en realidad, se crea la larga, que fue el producto de una gran inspiración que tuvo la región con grandes líderes a la cabeza, comenzando por la Cepal de Raúl Prebys, que fue un gran impulsor convencido de todo esto, por supuesto, los políticos del momento, pero también los artesanos de esta casa, los funcionarios que fueron, durante tantos años, construyendo paso a paso, creando puentes, resolviendo problemas. Yo sé que va a ser una injusticia, porque ahí habría que mencionar a muchos, pero voy a mencionar a uno en particular, con quien tuve una gran amistad, que fue Gustavo Magariños, una figura realmente comprometida con esta institución. Y eso surgió un poco, y de alguna manera, después de esto, conocí los esfuerzos en Centroamérica, los esfuerzos en el Caribe, los esfuerzos en la zona andina, los nuevos esfuerzos ya de construcción política, de darle personalidad e identidad a la región, con la creación de UNASUR, de CELAC, todas estas instituciones que fueron generando un andamiaje institucional, que es el producto de la convicción, que pertenecemos a una región con personalidad, con identidad y que tiene un papel importante que cumplir en el mundo. Hemos hecho muchas cosas así, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces nos deprimimos un poco y nos frustramos, porque no logramos superar los problemas inmediatos, los de la coyuntura. Pero se han hecho muchas cosas. Cuando uno mira el conjunto de América Latina, de América Latina y el Caribe, pues se encuentra que se han logrado cosas. Esta institución es una de esas cosas. Ahora, ciertamente, no hemos hecho lo suficiente, sí, también es verdad. Realmente las ilusiones que nosotros mantuvimos en aquel momento eran mucho más ambiciosas, quizá demasiado ambiciosas. Pero ciertamente lo que tenemos que aprender ahora es que, de alguna forma, aquella ilusión que alimentamos y de alguna forma sigue siendo una ilusión a la que no hemos llegado, al nivel que diciéramos llegar, tenemos que revisarla en función del acontecer del mundo de hoy. Yo digo esto porque quizá por estar viviendo un poco, viajando todo el tiempo, pues viviendo una parte de mi tiempo en España, uno empieza a entender la importancia de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Y digo esto porque se ha dicho, y yo comparto eso, de que estamos en una época de cambio. Estamos en un cambio de épocas. Y es verdad, el mundo está cambiando de una forma vertiginosa. Y yo tengo la impresión de que a veces no somos conscientes. Yo me pregunto si el hombre, el ciudadano del año 1934, y imaginaba lo que se estaba cocinando en el mundo de aquel entonces. Tengo la impresión que a nosotros nos pasa algo parecido. La vorágine de los cambios hace que realmente no tengamos idea de que estamos en una verdadera revolución del mundo en el cual tenemos que insertarnos. Somos parte de él. Somos actores de ese mundo que está cambiando con nosotros y que debemos de alguna manera incorporar en nuestra visión, en nuestras políticas. Yo voy a mencionar cinco problemas que creo que hoy son dominantes en esa realidad. Ciertamente el primero y por en todo es la vorágine tecnológica. Es decir, sobrepasa la imaginación, la capacidad de evolución de la tecnología y nos compromete en futuros que nadie puede imaginar hasta dónde podremos llegar. Se están tocando los resortes más íntimos de la naturaleza y estamos avanzando en ellos. Luego, el segundo hecho que quisiera recordar es un poco el cambio fundamental en el poder económico del mundo. Es decir, la humanidad está experimentando el cambio más importante de poder económico que conoció el hombre en la Tierra, del occidente al oriente y al sur. Y ese mundo que estaba sumergido a lo largo de las décadas y hoy es una realidad. Estamos no solamente en China, es todo el sur, es todo Asia, es todo China. Ahí hay una transformación espectacular del poder económico y la reconstrucción del mundo del futuro va a tener que hacerse a partir del reconocimiento de esos cambios. Si no, el mundo no va a funcionar en paz. Tenemos además el problema que es preocupante, que es la obsolescencia del sistema de instituciones internacionales, políticas y económicas. Aquel mundo que construimos en el año 45 está en crisis. Y yo creo que esas crisis están deteriorando la confianza en las instituciones. Eso significa que el mundo del futuro va a tener que cambiarlas, modelarlas, va a tener que de alguna manera rehacerlas para responder a estas nuevas realidades. Y ya no solamente las económicas, sino las realidades políticas y sociales. Conocemos poco lo que está pasando en la sociedad. Solemos clasificar a lo largo de clases medias, y es verdad. Pero pasan muchas cosas muy complejas que debemos ir incorporando. El otro tema, ciertamente, yo, aparte de esto que acabo de mencionar, tenemos que de alguna manera buscar otro, un cuarto elemento que yo quisiera mencionar, es la complejidad del mundo financiero. Y yo conocí ese mundo por todos los lados, dentro del país, fuera del país. Hay un mundo financiero inmanejable hoy. Hay uno que es manejable, que es el que pasa por los bancos. Pero hay otro mundo que nos llevó a la gran crisis del 2007-2008 y sigue estando. Sin ningún tipo de control o regulación que pueda de alguna manera prevenir las audacias, las codicias o las especulaciones. Hay una realidad financiera que habrá que controlar y no está controlada. Y por último yo diría, lo que me pasa es también, y eso se refiere fundamentalmente al quehacer de esta casa. Son los grandes cambios que están ocurriendo en la economía internacional, y sobre todo en el comercio internacional, en dos aspectos. Uno, el más preocupante, históricamente en las últimas décadas, el comercio crecía más que el producto mundial. Hoy en día es al revés. El comercio está creciendo poco. No solamente está creciendo poco en volumen, sino que además los precios prácticamente de materias primas se han deteriorado como parte del ciclo natural que tienen las materias primas. Pero además, y esto es importante también, se está produciendo un cambio en la forma de comerciar, cosas que lo sabemos todos. Nosotros tradicionalmente, en el comercio eran exportación de materias primas y de productos terminados. Hoy es de bienes intermedios, que son el 60% del comercio mundial, son bienes intermedios. Esos cinco elementos, pero sobre todo el último, desafían a todo lo que hemos venido haciendo. Y desafían particularmente a los esfuerzos de integración, que tienen una nueva oportunidad, y yo diría una nueva responsabilidad, que es ayudarnos a navegar en ese mundo cambiante que tenemos hoy frente a nosotros. Yo creo que, de alguna manera, ese mundo que está alrededor nuestro nos impacta en un doble sentido. Impacta a nuestros paradigmas de desarrollo e impacta a nuestra posición internacional en el mundo complejo que estamos observando. En primer lugar, yo creo que ciertamente este impacto de las tecnologías, este impacto que tiene hoy las nuevas formas de producir, de consumir, llevan necesariamente a tener que revisar nuestras estructuras productivas. Nosotros no podemos quedarnos solamente con la producción de materias primas, por más tecnificación que hayamos incorporado y la que seguiremos incorporando. Nuestro modelo de desarrollo tiene que incorporar necesariamente el ingreso de nuestros países en la industrialización y el ingreso en la venta de servicios, que van a ser complementarios si queremos generar empleos y empleos de calidad. Y es precisamente ese tipo de problema el que nos obliga a repensar un poco cómo en esa cultura de la nueva forma de rehacer nuestras economías, las exportaciones deben ser de alguna forma orientadas reconociendo esas realidades. Y ahí se me ocurre decir que de alguna manera es la integración regional una de las puertas que permitiría darle espacio al cambio productivo. Yo estaba leyendo un documento interesante como todas las cosas que hace Félix Peña donde acaba de escribir esto cuando hablamos de la necesidad de repensar la exportación en materia de bienes intermedios y el papel que debe cumplir esta casa en particular y en general los sistemas de integración. Dice así Félix Desde su inicio el Mercosur fue concebido entre otros objetivos principales y con un mayor alcance a la vez económico y político como una plataforma para facilitar la proyección internacional de la capacidad de bienes y de prestar servicios de los países miembros. A la vez que competitivos e inteligentes esto es con fuerte valor agregado intelectual y que en lo posible fueran la resultante de la articulación provisional de empresas que se inserten así en cadenas de valor de alcance global o regional. Esto era lo que decía el Mercosur cuando se lanzó. Esto es lo que se pensaba del Mercosur cuando se lanzó. Si el ingreso a las cadenas de valores es el instrumento en la región está especialmente preparada dice Félix para aprovechar de estos encadenamientos productivos y servir para introducirlos en el mercado regional. Y dice es para mí los acuerdos celebrados en el marco de la LADY en diversos países latinoamericanos incluso con los que integra la Alianza del Pacífico son los que más podrían generar condiciones potenciales para el desarrollo de tales encadenamientos productivos. Esa es mi primera reflexión. Ahí hay un primer desafío a esta gran aventura a este gran sueño que ya tiene unas cuantas décadas de existencia. El segundo y el último es algo que todavía nos preocupa más. Se mencionaba aquí la ronda Uruguay de la cual fue evolucionando la negociación internacional para crear la OMC. Todos creemos en la OMC sobre todo los países pequeños donde tenemos en el multilateralismo una gran expectativa una gran esperanza porque queremos que en el multilateralismo tenemos mayor capacidad de defendernos y de buscar protecciones salvaguardias y tribunales a donde podamos apelar. Ese multilateralismo está en seria crisis. Yo creo que los países poderosos han llegado a la conclusión de que no hay que negociar más en el conjunto sino que hay que irse y volcarse a los megatratados. Todos estamos siguiendo esos megatratados lo que está pasando en el Pacífico lo que está pasando en el Atlántico Norte lo que pasa en Asia es decir el mundo del futuro está llevando a un mundo fragmentado donde realmente tengamos estas experiencias de los megatratados donde se van a gestar todas las reglas del comercio mundial que tendremos que seguir y acompañar porque ellos tienen el poder de poder hacer. Eso para mí es muy importante y es una gran desilusión en el fondo porque nosotros nacimos impulsando todos nuestros países impulsando los acuerdos multilaterales y hoy ciertamente esos acuerdos son y están de alguna forma cuestionados por la inoperancia en fin que ser casi de los últimos resultados teniendo hoy la OMC un excelente director e impulsor pero ciertamente los poderes fácticos de las grandes potencias van por otro lado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos para competir en ese mundo y es en ese sentido donde yo creo que América Latina tiene también un papel importante que cumplir. Tenemos que de alguna manera ver cómo vinculamos esta región cómo se están vinculando los países del Pacífico hacia Europa Estados Unidos nosotros no podemos dejar a América Latina de actuar colectivamente en grandes negociaciones con el resto de los bloques mundiales porque el mundo del futuro va a ser un mundo de bloques y tenemos que estar preparados para ello y para negociar hay que negociar conjuntamente porque es en la negociación conjunta que se agrandan nuestros poderes. Por eso que yo creo que mirando al futuro el poder de la integración regional que pasa ciertamente por las instituciones regionales por excelencia como el CELAC como el UNASUR con el apoyo de instituciones como esta y otras instituciones internacionales debe ser uno de los grandes desafíos del futuro y ahí está un poco esas dos grandes misiones que yo veo hoy en la integración ayudar a nuestros países a cambiar el espectro productivo para entrar definitivamente en las cadenas de valor y en los servicios pasando por una América unida que puede ser un trampolín para luego llegar al mundo internacional con más fuerza y en segundo lugar prepararnos para negociar en ese mundo fragmentado que es el mundo que tenemos por delante ¿será mejor? no sé nosotros soñamos con el multilateralismo y seguimos pensando que era lo mejor pero la historia no la hacemos nosotros pues la hacen los que tienen la capacidad de cambiarla y llevar adelante ciertas iniciativas pero hay que pensar entonces cómo organizarse para ellos alguna vez se dijo que el fin del siglo nos encontrará unidos o sometidos yo diría que la mitad de este siglo si no trabajamos bien en esta América Latina nos encontrará unidos o fragmentados lo cual sería una tragedia para la historia y un gran derrumbe de las grandes ilusiones que hemos tenido siempre en la construcción de nuestra América Latina muchas gracias aplausos